Vamos a ver, yo quiero bailar con esa morena El último, lo que hay, ahí, oh, vamos todos a ver Allí va, allí va, allí va, allí va, allí va, allí va Yo quiero bailar con esa morena, morena, morena Va, allí va, allí va, allí va, allí va, allí va Yo quiero bailar con esa morena, morena, morena Va, allí va, allí va, allí va, allí va, allí va Porque una boita me ha preso y la boita Esa morena, una arma de aboguita Y lo que hay, ahí, oh, vamos todos a ver Y verás con ella, hasta la monta Chau, 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 chau Más, no, 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 no te pones, arré goinga, oí va, allí va, allí va, allí va No, no te pones, arré Yo quiero bailar con esa Moreno, Moreno, Moreno Hasta producirte tus llaves, Moreno, Moreno Yo quiero bailar con esa Moreno, Moreno, Moreno Mata todo el tipo que hace caja, cuando esta baila me parece tan bonito Esa Moreno me mata ya un poquito, una estrella que deja de pasar Y bailar con ella hasta la batulada Mata todo el tipo 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 Morera, morera Morera, morera Morera, morera Morera, morera